Soy Sandra Joana Cuevas Farfán de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá. Ser maestra la Sallista es adorar la voluntad de Dios para conmigo. Es meditar sobre la práctica educativa que realizamos día a día en las aulas y es entender que somos ese ángel custodio que ilumina el camino de las nuevas generaciones. Hola a todos, mi nombre es Joana Marcella Suárez Guerrero, soy docente en la institución educativa municipal San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá y llevo 13 meses en la institución. Para mí ser docente en la Salle significa volver a acción mi vocación, es realizar el motivo por el cual decidí ser educadora. Desde el momento en el que empecé a formar parte de la familia de la Salle, encontré los argumentos y el respaldo para trabajar en pro de una generación que tiene anhelos de conocimiento y de desarrollo integral del ser, el hacer y su proyección. Es todo un honor formar parte de la Salle, contar con seres humanos extraordinarios y comprometidos con la labor docente, contar con infraestructura y con la tecnología necesaria para afrontar el diario de nuestro quehacer. La Salle busca que el proyecto de vida de los jóvenes les permita alcanzar la felicidad y se les brinda el espacio y el acompañamiento para que ellos logren alcanzar el éxito. He aprendido que la Salle deja huella en la comunidad y sé que la Salle ha dejado huella en mí, por eso soy y seré 100% la Sallista. Recuerden que grandes cosas son posibles.